Hoy hemos conseguido que muchos niños y niñas nos regalen una sonrisa. Uno de los responsables de estas sonrisas es Darío, voluntario de Cruz Roja Juventud. Él y sus compañeras trabajan en el proyecto de atención con infancia hospitalizada. Esta iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ingresados en el centro hospitalario. El principal objetivo es entretener y fomentar el uso del ocio y el tiempo libre en el hospital. Además de eso, uno de los objetivos secundarios, pero muy importante, que tenemos en el proyecto es dar un servicio de respiro a las familias. El voluntariado de Cruz Roja realiza varias actividades con los menores hospitalizados que se adaptan al estado de cada niño o niña. Las intervenciones se llevan a cabo principalmente en las salas de juegos. Si los niños y niñas ingresadas no pueden ir a las sesiones grupales, el voluntariado juega con ellos en su propia habitación. Animación a la lectura, apoyo escolar, fiestas, juegos colectivos o talleres son algunas de las actividades que se realizan. La visita del voluntariado es un momento muy especial tanto para los niños y niñas ingresados como para sus padres, ya que estos pueden tomarse un respiro después de largas horas en el hospital. La verdad que cuando el equipo de voluntariado llega por las habitaciones, entra por los pasillos, los niños y niñas ya nos están esperando. Se les ponen los ojos como platos y les están encantados. La verdad que hacen una labor estupenda, porque a los niños psicológicamente les viene muy bien. Nosotros cuando vienen estos chicos, pues bajamos a tomar un cafetín o a dar un paseo y oye, después de estar aquí tanto tiempo, se agradece. La coordinación entre el voluntariado de Cruz Roja y el personal del hospital es uno de los elementos fundamentales para el éxito. Yo creo que hacen una labor muy positiva, porque se involucran mucho con los niños, se involucran con las familias y son muy serios, muy responsables. Están dando ellos esa parte que ellos faltan por estar enfermos, que es la alegría del alma. Eso, son unas curadoras del alma. El voluntariado de Cruz Roja Juventud que trabaja en este proyecto de Roche Entusiasmo, pero algunos, como Darío, tienen una motivación especial. Yo con 17 años ingresé en la planta de oncología del antiguo hospital y recibí el cuidado de la Cruz Roja, que iban a apoyarme todas las tardes, a jugar conmigo. Al final de la actividad, los voluntarios y voluntarias regresan a casa satisfechos por la labor realizada. Darío resume a la perfección lo que se siente colaborando en un programa como este. Muy satisfecho y muy orgulloso de poder formar parte de este proyecto y, eso, satisfecho de haber sacado una sonrisa a un niño. Gracias por ver el video.